Y a esa manera en el estrado, ¿cuánto llegó el sopilote? Y a esa manera en el estrado, ¿cuánto llegó el sopilote? Pidiéndole su calfar, rodado pero comprado Comprado con su dinero, que hasta se quito el sombrero Y hasta se quito el sombrero, y dijo a su compañero Hoy se casó el Wittler Corsier Con unos racas famosas, la una la celebran Vaya por la rumorosa, la una la celebran Vaya por la rumorosa ¡Aganza, compañero! ¡Aganza, compañero! Y arriba de la ruta, tira su madre, compañero ¡Aganza, compañero! Con unos los invitaron, varios estaban muy buenos Con unos los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patecito, varios no corren caminos Adiós en una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una gran gota Hoy se casó el Wittler Corsier Con unos los racas famosas, la una la celebran Vaya por la rumorosa, la una la celebran Vaya por la rumorosa ¡Aganza, compañero! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Aganza, compañero! 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 ¡Aganza, compañero!